Es la última de la semana en Golden Gate Fields, el juez atento, carrera número 40 que le lleva a Ipica TV en vivo directo esta tarde. Todos quietos, arrancan los competidores, la partida es perfecta en la última de hoy, saltar rápidamente por la parte interna del 12, el esempar Albert Strick a tomar la punta, ataca por la parte interna, el esempar Next Revolve, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse exclusivo Speaker, junto al número 5, el esempar Valius, luego mejora por el centro del esempar Jeff Young Thunder, junto al número 8, el esempar Temple of Soul, luego se queda el número 4, 6 Dave Rexy, junto al número 7, el esempar Big Book City que está en la última colocación, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Onboard Strick está adelante, presiona Valius por la parte externa, en el tercero se mueve el esempar Jeff Young Thunder, en el cuarto está exclusivo Speaker, en el quinto intenta meterse en la pelea, por la parte interna, el esempar 6, Dave Rexy, junto a él aparece Temple of Soul, además viene un poco lejos, encabezado por Big Book City, dominando Orboard Strick, ataca el favorito Jeff Young Thunder, por la parte externa y trata de desplazarlo, Jeff Young Thunder está desplazando por el centro y se viene a la punta, ataca por la parte interna, el esempar exclusivo Speaker y trata de meterse en la pelea por la parte interna, el 4, pero Jeff Young Thunder despega con dos cuerpos y no puede perder la última competencia, el favorito con Juan Hernández, ganó Jeff Young Thunder, segundo para seis Dave Rexy, tercero para exclusivo Speaker, cuarto para Temple of Soul.